Estas en canal M en directo Es un enlace de la entrevista Esto es la entrevista en canal M en directo, en vivo Qué bueno que nos sigan acompañando a través de la entrevista El día de hoy, aquí en canal M, tengo el privilegio de platicar con Juni Que nos va a hablar de cosas sumamente importantes A quienes estudian la carrera de cine, a quienes estudian comunicaciones A quienes llevan también ese talento en la moda Porque hoy vamos a tocar diferentes temas Que nos van a ayudar muchísimo para poder saber No solamente guiarnos por aquella moda que dicen Hoy estamos en color azul porque llegó la primavera Y la tendencia de Nueva York nos dice que hay que vestirnos con colores negros y combinados con gris Juni, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias David por el espacio y un saludo a todos Juni, algo que me llamó mucho la atención primero es Cuando tú eliges la ropa Juni se levanta en la mañana y no es de las personas Por lo que he platicado un poquito antes con ella De decir, la temporada nos indica que voy a utilizar el azul y voy a combinarlo con verde Sino Juni, viste lo que quiere y como quiere Platícanos un poquito cómo es esta forma Bueno, así es Como tú dices, la verdad no es tanto de seguir la tendencia Sino más que nada elegir algo que te guste Que vaya con tu personalidad O sea, no solo la forma exterior sino la forma interior Si eres una persona muy dinámica Pues busca algo que refleje esa personalidad que tienes Si eres una persona un poco más seria Igual puedes buscar algo que se apegue más o menos a quien tú eres Entonces, bueno, yo al menos a veces sí soy más seria Entonces, o sea, la verdad a mí no me gusta usar tantos colores Y pues casi siempre me he visto con colores oscuros Principalmente negro Entonces, más que la temporada Porque ahorita está haciendo mucho calor Y de repente está nublado Y obviamente como que no puedes mediar eso del clima Con lo que estás usando tan fácilmente O sea, sí se puede pero no tan fácil Pues la verdad elijo algo que sea práctico Que sea, por ejemplo, en esta temporada de calor Que sea ligero Y que también, o sea, me guste Y que refleje quién soy en realidad No tanto como la tendencia de Todos están usando ahorita una cosa Y yo la tengo que usar Es más, reflejar tu estilo en la moda Hay una cosa que me llama mucho la atención, Juni Es cuando te encuentro y veo los vestuarios que traes Veo que usas sombrero ¿No depende de una temporada? ¿No depende de algo para ti? Pues no, o sea, más que la temporada Es como la tendencia Si te das cuenta, ahorita no sé Están de moda las gorras Algunos sombreros Entonces, más que nada Es como la tendencia general Y ya el sombrero cambia Dependiendo de la temporada del año O sea, por ejemplo En invierno pues van a ser un poco más gruesos No sé, el material va a ser como fieltro Este, lana, cosas así Y una gorra va a ser de algodón O sea, cambia de acuerdo a la temporada Pero al final de cuentas es una tendencia Que va en todo el año Entonces, lo puedes usar cualquier En cualquier época del año No importa Y bueno, a mí me gustan Porque, o sea, tengo mi cabello corto Y también es como jugar a eso ¿No? Como darle como cierto dinamismo Porque muchas mujeres dicen Ay, no me voy a cortar el cabello largo Digo corto Porque no sé cómo lo voy a combinar No sé cómo lo voy a usar O sea, cómo me tengo que peinar Entonces, la verdad no es gran ciencia Es simplemente que te pongas como accesorios Y eso también te ayuda mucho a dar el estilo No lo dejes todo a la ropa ¿No? Esto se me hace muy padre, Juni Y bueno, lo platicábamos antes de entrar al aire De la parte que las mujeres también cuidan Y algunas que se convierte realmente Como en una caja fuerte, ¿no? Hasta los hombres, digo De repente te pones como 20 colores Y dices, bueno, pues ¿cuál es el color? No, no hay ni siquiera una tendencia a algo Sino que hay que también revisar nuestro guardarropas Ayer hablábamos un poquito también De que de repente tenemos un guardarropa Con a lo mejor 300 cosas Y solamente utilizamos las primeras que están a la mano, ¿no? Como que las demás se van quedando allá atrás, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues yo creo que más que nada nos da miedo a combinar Y sobre todo eso les pasa a las chavas Como miedo a combinar en la ropa De cómo se vería este color naranja Si le meto, no sé, este verde Entonces como que no se atreven a usar tanto O sea, como a mezclar esa parte Pero la verdad es algo natural Como que tú, o sea, tu propia vista Tu propio sentido, o sea, del gusto También como que te va pidiendo Qué puedes ponerte Y qué te queda Y la verdad también influye pues tu color de piel Y porque así se refleja O sea, son colores, es luz, una gama de color Entonces es atreverse Más que nada atreverse No es gran ciencia Solo escoger colores que contrasten Pero vamos, que no te lastimen los ojos, ¿no? Para que no parezcas una caja fuerte Y, o sea, sí Pero es algo muy, muy padre Porque también te diviertes haciéndolo Y puedes crear en base a eso También como tu propio estilo Juni, vi otra cosa que me llamó mucho la atención Antes de que terminemos la parte de moda Porque hay muchísimas cosas Que vamos a descubrir hoy de Juni Es también la parte de Yo creo mi propia ropa, ¿no? Algunas cosas Tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero una blusa No sé, que tenga Diferentes cosas a lo que he visto en el mercado ¿De dónde tomas esas ideas? ¿Ves revistas? ¿Ves internet? ¿Cómo viene también esa parte de lluvia de ideas? Pues, más que nada Sí, internet sobre todo, ¿no? Porque también ahí Tanto viene cómo hacerlo También viene cómo podrías hacerlo Y cómo se ve, ¿no? Entonces, eso es lo padre Que hay gente que O sea, al igual que tú Está pensando lo mismo De querer hacer su propia ropa Como usar algo más único Entonces, dice Bueno, yo quiero hacer esto Y empiezan a pensar cómo hacerlo Y lo comparten Entonces, eso es lo padre Si tú quieres aprender a teñir una playera Por ejemplo Y la quieres usar O sea, no es nada difícil Lo encuentras en internet En cualquier lado Entonces, es bastante sencillo Te dan ideas También tú le puedes imprimir ahí Tu sello personal O sea, si va a ser una playera No sé, azul Y a ti no te gusta el azul Pues la puedes cambiar a morado O sea, como cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo padre Que puedes hacer tu ropa Y también viene como un poco Esta onda Bueno, a mí me gusta Un poco como esta onda punk Y cosas así Entonces, también gran parte de la forma de pensamiento de los punks Era hacer como tus cosas, ¿no? Era el do it yourself Entonces, hazlo por ti mismo Y eso también es padre Que hagas como tus propias creaciones Porque te da como un toque original Y vas experimentando Y vas agarrando como tu estilo Como de Ah, esto sí me sale Ah, esto sí me gusta Esto sí me queda Esto no Entonces, eso es lo padre Juni, una cosa más Ahorita que tocas esa parte En algún momento Algo que tú hayas diseñado O algo que tú vistas De repente, como todos Yo creo, hay críticas ¿Tú les pones atención a esas críticas? ¿O los tomas como un mensaje? ¿O como un consejo? ¿Cómo han sido para ti esa parte? Pues, fíjate que a veces Yo reconozco que a veces Como que sí, se me sale lo excéntrica Entonces, puedo como Saler o así Como un poco fuera de lo convencional Y sí, la gente se saca de onda, ¿no? Entonces, sí, de repente te critican Pero también es O sea, la madurez que tú tengas Entonces, si es una crítica constructiva Pues bienvenida Y además es respetar Porque así como yo tengo mi estilo Habrá otra persona que tenga un estilo diferente Y si es una Una crítica destructiva Pues la verdad no hacerle caso Porque al final de cuentas eres tú Y algo, o sea Algo que te ayuda muchísimo Como con tu autoestima Y además, sobre todo En tu personalidad En tu forma de vestir Es eso Que tengas el valor de hacer algo Que otras personas a lo mejor no hacen Y eso te ayuda Te ayuda como a expresarte, ¿no? Te puedes expresar a través de la ropa Y pues más que nada He recibido muchas críticas positivas Que yo no esperaba al menos Y sobre todo de gente Que tiene un estilo a veces Completamente diferente al mío Pero vamos También como tú portes las cosas Con la seguridad Con la que te desenvuelvas Eso va a hacer que las cosas Luzcan La ropa La tienes que lucir tú No la ropa a ti, ¿no? Juni, ¿y eliges marcas? ¿Te guías por algunas marcas? ¿O puede ser cualquier marca? ¿Puedes ir a un mercado Y encontrar algo que te queda? ¿O simplemente vas a tiendas Que manejan marca? Pues no, la verdad No creo en eso tanto de las marcas Y hay marcas, diseñadores Y que obviamente son Más que nada la gente Que marca la tendencia, ¿no? Que te dice qué usar, qué no usar Pero la verdad O sea, reconozcámoslo No todas las personas Estamos como Tenemos el alcance económico Para comprar ropa de diseñador O simplemente a veces No nos satisface La tendencia que se usa en ese momento Entonces Lo que también podemos hacer O lo que yo hago Es buscar como la alternativa Buscar algo parecido quizá Pero un poco más barato O buscar algo parecido Pero por ejemplo De ropa vintage O sea, de hace años Que te pudo haber dado tu tía Tu primo Que los puedes encontrar en los mercados Entonces eso Eso también te ayuda mucho Sobre todo en los bazares Puedes encontrar muchas cosas Y no necesariamente Te tienes que estar casado con una marca O en sí Comprar solo cosas de marca La verdad A veces la gente Puede crear estilo Con menos de 200 pesos Correcto Eso es muy padre Juni Vamos a ir a una pausa Y regresando Vamos a adentrarnos ahora A otra parte Que Juni Seguramente Nos va a dejar también Para pensar Porque la creatividad Es muy importante Cuando haces un trabajo Para tele Para video Para cine Y nos va a platicar Un poquito de su experiencia Juni En la parte producción En la parte edición Y toda esta parte Vamos a una pausa Y regresamos Estás en Canal M En directo Es un enlace De la entrevista Esto es La entrevista En Canal M En directo En vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!